Pero que el lenguaje no sea sexista no debe llevar implícito o ser motivo para atacar el castellano, para pegarle una patada al castellano cada vez que hablamos, en aras a una presunta igualdad que al final tergiversa los términos y que no consigue alcanzar dicho fin. Por tal motivo, las enmiendas que mi grupo parlamentario presentó a esta disposición iban todas en la misma dirección. El respeto a los aspectos gramaticales o léxicos establecidos por la Real Academia de la Lengua Española. Lo que no se puede hacer, o cuanto menos no se debe hacer, es utilizar términos inexistentes que manipulan nuestro idioma, que desde luego son malsonantes y que por desgracia no consiguen la igualdad, simplemente porque no existe, porque en castellano esas palabras no existen y porque dándole una patada al castellano no conseguimos la igualdad. No podemos arrasar el campo de fútbol de los recreos porque en teoría, digo en teoría, el fútbol es un juego de niños. Deberían saber que muchas niñas juegan al fútbol y que los niños tienen derecho a seguir haciéndolo. El respeto a los aspectos gramaticales o léxicos establecidos por la Real Academia de la Lengua Española.